Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo y violencia. Comunidad del área metropolitana y la zona de frontera, bienvenidos a Metro Noticias a través del canal 101 en cable éxito. Queremos agradecer esa inmensa sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Vamos con las informaciones. El gobernador del Norte Santander, Silvano Serrano, se reunió con los campesinos que tenían el cierre de la vía entre Cucuta y Pamplona. Aquí un balance de esta importante actividad con la primera autoridad del departamento. Bueno, lo primero que debemos mencionar es la voluntad de la comunidad representada en cada uno de los sectores y gremios en el diálogo y la concertación y el poder escucharnos para poder resolver las diferencias y poder expresar las posturas de todos. Quiero también reiterar que desde el día de ayer y en el día de hoy hemos mantenido una comunicación con el gobierno nacional, quien ha manifestado también la voluntad de que el diálogo, la concertación y la escucha son herramientas válidas para buscarle solución a las problemáticas. Hoy han solicitado la presencia del señor gobernador y esto permitirá avanzar en las mesas de diálogo para poder concertar con la comunidad cada una de las posturas que tiene la ciudadanía de Pamplona y de su provincia. Hoy finalmente entonces reitero que este es un gobierno de diálogo, de concertación y de escucha y también reconocer en la comunidad la buena voluntad para poder levantar este bloqueo. El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Sochi Hernández y la directora de Cultura, Diana Carcomún, entregaron una importante información a toda la comunidad. Hay un convenio con el Ministerio de Cultura para administrar el Parque Gran Colombiano. De otra parte también se realizó la apertura de sesiones del mes de febrero. Y un balance de toda esta actividad con la primera autoría del municipio histórico. Agradecido primero con Dios porque hoy terminamos de instalar las sesiones ordinarias del mes de febrero del año 2023. Los concejales comprometidos con nosotros y que cada acuerdo que baje para el bien de Villa Rosario lo vamos a plasmar en obras antes de nueve meses. Yo pienso que estaremos inaugurando lo que la gente está pidiendo hace siete, ocho años atrás. La noticia buena es que a petición de que nosotros nos tomamos el parque en el alumbrado navideño que quedó muy bonito y quedó espectacular ese alumbrado. Hoy el Ministerio a través de la petición que le hicimos a través de la Secretaría de Cultura de la Autora Cárcamo y pidiendo a nosotros que administramos el parque. La Ministra de Cultura nos cede a nosotros el parque para que lo administremos y nos pongamos hermosos como yo siempre lo he dicho porque estamos terminando por etapas. Ese gran proyecto que dejé que la cultura, que el turismo, pero la historia generaba más empleo que cualquiera del mundo. Entonces, qué bueno que nos traigan el parque para que lo administremos. Debemos darle sostenibilidad con recursos de la alcaldía. Miramos cómo hacemos allá con la gente privada, la gente pública y esperamos que la gente cuide el parque. El parque es muy bonito, lo estamos terminando y qué bueno porque la petición mía que le dije aquí a la doctora Cárcamo era que iniciáramos así con la escuela estadio que también es articulado a los monumentos. También le pidamos las botas de General Santander, la espada, la capa, la cama, el traje, para que la gente venga a ver por lo menos eso y se toma una foto con la capa o la espada. Como cuando usted va a Filadelfia y se toma una foto con la campana de la libertad, una campana vía. Entonces, doctora Cárcamo, la felicito porque ella es la que estaba ahí muy pendiente de la ciudad de Esquivelado y hoy gracias a Dios la entrega en el parque para que nosotros la administramos. Ya hemos iniciado un proceso donde estamos implementando todo un montaje logístico donde todos los rosarienses y no solamente los rosarienses sino todos los que nos visiten van a encontrar una temática diferente desde la cultura allí en este parque gran colombiano. Bueno, y resaltar también que no solamente nos entregan el parque sino que a través de ese comunicado que nos llega directamente a la Secretaría de Cultura nos exaltan la eficiencia y el cuido que le hemos dado. Y esto fue lo que hizo parte para que la ministra tomara igualmente esta decisión de permitirnos seguir y continuar con este proceso del parque gran colombiano y adecuando todo lo que se necesita para nosotros poder tenerlo ya con una manera más legal en un comodato que nos permitirá por mucho tiempo poder tener abiertas estas puertas para todos los rosarienses y todo el mundo, como mismo dice el señor alcalde, quienes lleguen aquí a este territorio. En este momento nos empezamos al proceso del comodato, o sea, no podemos, cuando se abre la apertura de un comodato va de 5 a 10 años, en este momento ya hemos iniciado todo el proceso porque nos dijeron, pueden hacerlo, tienen todas las garantías porque ustedes cumplieron y recalcan mucho la eficiencia, que es lo que nos ha caracterizado en esta gobernabilidad del doctor Carlos Socha, a quien le doy gracias también aquí públicamente por haber creído en nuestra labor y porque ahí estaremos acompañándole hasta que Dios decida. Bueno, muy contento porque el consejo en pleno está dispuesto a apoyarme cada uno de los acuerdos, la gente vino muy motivada, la comunidad general, presidentes de junta, secretarios de despacho y en donde yo hablé de las proyecciones que tenemos para hacer este año, simplemente dije que acuerdos como mejorar el estatuto de rentas, incluyendo a ver si bajamos el alto costo de la escombrera que es muy costosa, estamos mirando como le aumentamos en unos pagos de especies penales hacia tránsito y le trasladamos unos recursos para el derrodamiento que pertenece a tránsito. Otro acuerdo que vamos a bajar es por valorización, a ver si hacemos el monumento de la Biblia más alto del mundo, en donde vamos a decir lo aplicamos a la gente de estatus 3, 4 y 5 y 6, aunque vamos a acorrecer con la comunidad, si pronto yo aporto unos 20 mil, 30 mil pesos, pero por año, no por mes, porque si usted hace un año, si son 30 mil o 40 mil pesos, pues imagínese, dívida lo de 365, sale como a 200 pesos diarios, eso no es nada de plata para una persona, pero continuemos al mejoramiento de estas grandes obras y a la construcción de la Ciclopruta Metropolitana y el monumento de la Biblia aquí y lo que vamos a hacer. Dentro de lo otro, estamos dispuestos a trabajar con ellos y que me acompañen a las obras que ya hemos hecho, como el complejo deportivo del barrio Santa Bárbara, que ya lo adjudicaron, son casi 6 mil millones de pesos, vamos a hacer la esquina del parque, que vale 4 mil 200 millones, complemento con la registraría, la remodelación del parque, porque me lo dejaron acabado, aunque hubo un consejal que no estaba de acuerdo con eso, porque había una otra zona de prioritario, es que para todo hay dinero, lo vamos a regalar, vale 2 mil 400 millones, vamos a hacer dos complejos deportivos, o tres, aparte del de Santa Bárbara, que vale 7 mil millones de pesos, los dos polideportivos de Montevideo 1 y 2, la cancha de la parada, que vale 5 mil, y también nos preparamos para hacer de, o terminar prácticamente el puesto de salud de Santa Bárbara, lo de terminación del hospital, la dotación del hospital, y lo otro también, estamos mirando como arreglamos la casona, el parque de Fátima lo vamos a transformar, muy bonito va a quedar, vamos a hacer de la bombona, de la bombona de Villa Rosario, que está inutilizada, un museo histórico con ascensor, con plazoleta, con el área de Ciudad Comunal, va a quedar espectacular, vamos a meterle 10 mil millones a la recuperación de la malla vial, más o menos 63 calles en todos los sectores, y nos preparamos para ver si hacemos comunidad de gobierno, también en Morelli, en Límites y arreglar la vía principal de ese sector, pero la gente lo que me está pidiendo ahorita es seguridad, estamos mirando como terminamos ya de los estudios y diseños definitivos del distrito de la policía, porque eso está muy mal planeado desde hace 3 años, porque iniciaron con 22 mil millones y están en 47 mil, un desfase muy agarrecho, pero ya casi lo tenemos listo, en donde necesitamos 319 policías que vienen para Capa de Villa Rosario, las cámaras de seguridad que son 8 mil 600 millones, que yo estoy colocando 2 mil millones, para el complemento, y yo pienso que con seguridad, con la inversión en el turismo, la inversión en las vías, en los parques, en los complejos deportivos, y en lo de salud y en lo educativo, vamos a servir a la ciudad más turística del mundo, y la más visitada, porque el turismo es el empleo. Los padres de familia de la sede 20 de julio, anexa al colegio Manuel Antonio Rueda Jara de Villal Rosario, esperan que la Secretaría de Educación Departamental les nombre algunos docentes. Aquí está la queja por parte de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ana Ravelo, soy usuaria de la sede 20 de julio, la problemática que tenemos, ya la venimos manifestando desde el año pasado, el señor rector, junto con el coordinador y algunos docentes y papás, hemos ido ya desde el año pasado a solicitar a la Secretaría de Educación que por favor nos nombren docentes de planta, ¿cierto? A nivel de colegio se necesitan 3 docentes, acá en la sede 20 de julio solicitamos el docente de transición, el cual no ha sido posible, el año pasado, como ya lo decían los otros medios, una profesora se donó a hacernos las horas para que los niños no perdieran clase y poder sacar adelante ese grado de transición. Entonces, hoy es el llamado que le queremos hacer a la Secretaría de Educación, ya que no se ha obtenido respuesta a través del señor rector, queremos hacerle este llamado a la Secretaría de Educación que por favor nos solucionen esto, que los niños están perdiendo clase, los papás estamos perdiendo tiempo, ¿cierto? Porque venimos confiados todos los días a traer nuestros niños y resulta que no hay docentes, no hay docentes. Mi nombre es Luz Estela Hernández, también tengo un niño de transición y mi niño pues viene y ya vamos para estas dos semanas que no hay profesor, nos echan para atrás. Yo soy una persona que trabajo, vivo enferma y me toca traer al niño y venir. ¿Y sabe dónde vivo yo? Para Montevideo, imagínense, y me toca ir y venir, ir y venir todos los días con mi niño. Entonces son cosas que a veces, como el papá no puede perder tanto tiempo por el trabajo, porque puede perder su trabajo, entonces me vengo yo, que soy la abuelita. ¿Le toca venirse a pie o qué? Ay, me toca venirme a pie con el niño que tiene seis añitos. La comunidad del Colegio Juan Frío, en el municipio de Villa Rosario, que está ubicado en la zona rural, espera que la Secretaría de Educación Departamental le haga algunos arreglos a la institución. También le nombre personal para servicios generales. Aquí está el rector, Alejo Hélvez, quien nos habla al respecto. Sí, muchas gracias. Buenos días para NTV y Metro Televisión, que hoy están aquí con nosotros. Saludarlos en nombre de la institución educativa, Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío. Es un colegio técnico, es agropecuario, está aquí prestando un servicio educativo a la comunidad educativa de este contexto del municipio de Villa Rosario y también por los límites de Venezuela, pues también aquí acogemos a todos nuestros estudiantes extranjeros que vienen aquí a servirse de este servicio educativo que prestamos con mucho cariño. Rector, nosotros como medio de comunicación hemos venido acá a la institución educativa para verificar algunas situaciones, entre ellas la presencia de algunos animales, entre ellos perros, que pues según la comunidad nos habían enviado unos videos, los habían dejado metidos acá. Vemos que la institución educativa, cualquier animal puede ingresar, queremos aclarar esa situación. Segundo, el tema de la maleza que hay acá en la institución educativa y que genera problemas de animales, especialmente de culebras. Aclaremos un momentico esta situación y pues pongamos en contexto a la comunidad de que la institución educativa no maltrata realmente a los animales, especialmente a los perros. Sí, el colegio pues es un colegio agrícola, tiene un espacio ecológico por la dimensión del colegio. Hay árboles, hay plantas, hay una cantidad de variedad de parte verde y entonces pues normalmente donde hay árboles, donde hay pastos, donde hay vegetación, pues hay animales, aquí hay animales de muchas, hasta serpientes. Hay animales, iguanas, pájaros, una cantidad de animales, aves que están aquí, y pues aquí se quedan porque pues tienen sus medios o hábitats de vida aquí. Y el colegio, como toda institución educativa, somos cuidadores y protegemos el medio ambiente y la vida de los animales. Eso es importante y fundamental, tenerlo claro y volverlo pues a ratificar aquí. Como institución educativa no estamos de acuerdo con esa publicación que sacaron que el colegio es maltratador de animales, de perros, de eso, porque eso no es cierto. Empezando, el colegio no tiene perros, ustedes lo pueden verificar, no hay ningún perro aquí en la institución, no hay, ni habrá, entonces no tenemos y por tanto no los maltratamos. Los perros que hay son de la comunidad, del colegimiento, de toda la comunidad de perros que son callejeros y que pues a veces los que cuidan y que son ellos que llaman animalistas y defensores de los perros y de los animales, debieran, y las autoridades que les corresponde también, deberán verar porque aquí hay una cantidad de perros en la calle, perros mal alimentados, perros mal tenidos, perros enfermos, perros con muchas índoles, reproduciéndose de mil maneras sin ningún control y cada vez pues eso genera una población más que se va deteriorando y todos esos perros pues con hambre llegan aquí al colegio a buscar comida seguramente o no sé qué y nos generan problemas porque tienden a meterse a todas partes, a querer quitarle la comida a los niños y que pues no son de por salud, no porque hay perros enfermos que nomás a simple vista, yo no soy veterinario, pero a simple vista se ven que son perros que están mal atendidos, mal tenidos y el colegio pues tampoco es aquí un hogar de perros, entonces hemos estado procurando que no vengan, que no entren, pero no es fácil porque el colegio no tiene porteros, entonces aquí la puerta no es fácil de controlarla y pues en cualquier momento esos perros hacen su ingreso y después para nosotros es una dificultad sacarlos porque se meten en los colegios muy grandes, son tres hectáreas y media y pues no es fácil a veces y en algún momento se quedaron unos perros aquí dentro pero ya eso fue cuestión y aprovecharon la ocasión, pues quizás la gente que quiera hacer daño y que quiera ganar protagonismos y decir mentiras y todas esas cosas y que el colegio maltrata a perros y no es cierto porque no es eso, entonces y si alguno cree o sabe o tiene la razón, la certeza, pues porque no puso una denuncia en una instancia judicial, porque no es sacarlo por un medio de comunicación, no es decir, hay cosas sin sentido y sin razón, sino si alguien se ve afectado, o que alguien está afectando la vida de un animal o de un ser vivo, pues tiene que poner una denuncia en el lugar conveniente, para que también tenga como el valor civil de poder decir yo soy y no echarlo ahí como al anonimato, porque eso no es así, es poner la cara y decir mire yo vengo a denunciar que haya fulano de tal, y lo otro es que pues en el derecho, en la justicia uno tiene derecho también a la legítima defensa y a los debidos procesos y a razón de los hechos y a decir lo que es la verdad frente a la mentira que se quiere manifestar y como imponer, entonces aprovecho este medio, esta oportunidad para, como rector y en nombre de la comunidad para desmentir cualquier cosa y ustedes pueden venir, mirar, observar y pueden hacer algunos seguimientos de ver como la cantidad de perros que hay en la calle, la cantidad de perros que se ingresan al colegio y que pues, aunque es tan prohibido y no debe ser, pero el no tener portero, el no tener personal ahí en la puerta, pues eso se vuelve un riesgo y esos perros son un riesgo para nosotros, porque un perro enfermo que llegue a morder a alguien, un perro que no está vacunado, que no tiene todo, entonces esas personas que dicen querer los perros, que los quieren tanto, pues debieran hacer una jornada de vacunación, traerles comida y si no tienen dueño, pues buscarles un doliente para que estén donde deben estar y no en la calle, pues lamentablemente sufriendo y exponiéndose y haciendo de pronto en un futuro un daño a algún niño que lo llegue a morder, entonces es importante como tener cuidado con eso. Rector, ustedes esperan que la Secretaría de Educación Departamental le nombre a algunas personas de servicio general, especialmente los porteros, porque vemos que esta institución educativa es demasiadamente grande, cualquiera puede ingresar a esta institución educativa y lógicamente atentar contra todo lo que tienen acá en esta importante institución. Sí, más que el deseo es la necesidad sentida por derecho, por constitución, toda institución educativa debe tener lo que tiene que tener, porteros, aseadores, maestros, todo lo que tiene que tener una institución para que funcione como debe ser, para garantizarle el derecho a los niños y a una educación que sea igual o equitativa frente a otras instituciones, porque hay instituciones por carencia de personal que queda en desigualdad frente a otras que tienen todo y tiene uno que dar como resultados iguales, es muy difícil. El colegio de adolescencia de porteros desde el año pasado hemos pedido, nos falta un aseador, uno de servicios generales, no los tenemos, se han pedido, se han ido, hace poquito fuimos a la Secretaría de Educación, le pedimos, va a empezar un proyecto, unos trabajos de infraestructura que van a requerir entrada y salida de personal frecuentemente, le volvimos a pedir, le hemos pasado por escrito, los papás lo han hecho, pero no ha sido fácil de decir, no nos dan esperanzas y entonces ahí estamos en esa situación, de manera que esa es una limitante que tiene el colegio, la falta de personal. ¿Cómo va el tema de matrículas? ¿Cómo va el tema también de los niños, de los estudiantes que vienen de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Ha crecido, ha bajado? ¿Se han en línea de matrícula? Pues estamos bien, hay más o menos 620 estudiantes a la fecha, estamos creo que en segundo lugar aquí a nivel de municipio de crecer en la estadística de estudiantes, están llegando algunos nuevos, otros se han ido, esta es una zona de frontera, es una población flotante, llegan, se van y pues como la matrícula es gratis, un día se matriculan, al otro día se van para otro colegio y pues van así en ese como itinerante y entonces son relativos, llegan, se van, hay estudiantes migrantes extranjeros y hay retornados, hay colombianos, tenemos aquí las zonas rurales también, de partes de áreas, incluso hay aquí esta de Navarro Bol, por ahí el 20 de julio, parte alta, otra situación que tenemos es el transporte escolar, que hay un grupo de niños que todavía no han podido venir al colegio porque no hay transporte escolar, eso sí le corresponde a la administración municipal, le hemos escrito, le hemos pedido, según parece que el transporte escolar va a comenzar a finales de febrero, entonces pues no tenemos conocimiento y entonces eso sí adolece porque será que hace más de un mes que los estudiantes se les vio el derecho a la educación por no poder tener transporte, que es un servicio que debieran tener porque eso es parte de, para garantizar el derecho a la educación y un excelente servicio educativo. Rector, volviendo al tema de los vigilantes, ¿por qué motivo no hay ese tipo de servicio vigilantes y los otros operarios que hacen falta en el colegio y cuándo se puede solucionar ese problema? Eso pues, eso le corresponde a la Secretaría de Educación Departamental, al departamento, en cabeza del señor gobernador, es la competencia de ellos, porque, pero, pues a la fecha ya manifiestan que no hay personal y que mientras no haya, entonces pues no nos nombran, ¿no? Y entonces, pues eso queda uno ahí a la deriva porque, pues, entonces nunca va a haber porque, o a veces no sé si será que hay en otros estanos, no sé, pero esa es una incertidumbre y una situación lamentable que hace que afecte el servicio de educación y que impida porque entonces les toca a los directivos, a los administrativos hacer deporteros y entonces, y no se puede garantizar incluso el cuidado porque entonces a puerta abierta ya, aquí no solamente entran perros, animales, la otra vez entró hasta un cerdo ahí, que entró ahí de una vuelta, se tocó sacarlo y a veces personas que no tienen nada que hacer y que andan por ahí ambulando por las calles, también ingresan y qué dificultades pues para sacarlos, ¿no? Se molestan, ¿no? Porque entonces eso se ha escrito, se ha pasado con mucha frecuencia, pero a veces ni la respuesta siquiera la tenemos. ¿Se han presentado situaciones de inseguridad por la falta de la vigilancia? Pues en sentido que a veces sí ingresan personas en vacaciones de diciembre, ingresaron por ahí personas a hacer daño al colegio y pues cualquier cosa que hagan, ¿no? Un vidrio que partan ya para uno es pérdida, ¿no? Porque... y es un gasto, entonces... Y un riesgo porque sí ingresan personas por ahí porque el colegio queda solo, sin seguridad, ¿no? Todo eso se ha reportado allá, pero pues no hemos tenido respuesta. Ya está en Villa del Rosario, diseños exclusivos Lina, venta y alquiler de trajes. Estamos ubicados en la calle tercera número 729, Barrio Bellavista, a media cuadra del estadio y la notaría de Villa del Rosario. Contáctenos al celular 318-2835-177. Venta y alquiler de trajes para dama, caballeros y niños. Trajes de matrimonio, quinceañeras, acompañantes, bautizos y primeras comuniones. Visítanos, donde Lina tenemos la calidad y los excelentes precios. No lo olvides, para tus momentos y eventos especiales, luzca bien con diseños exclusivos Lina. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de mil personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Edecegiptis se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al Degui. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de... Colegio Mixto Santísima Trinidad. Tu mejor opción en Villa del Rosario. Contamos con una amplia planta física especializada para el desarrollo de actividades académicas, en ambientes propicios y planeados para la interacción de los estudiantes. Biblioteca. Laboratorio Integrado de Biología, Química y Física. Sala de Informática. Computador por alumno e Internet de Fibra Óptica. Sala de Audiovisuales. Auditorio. Televisor por salón. Además, servicio de bibliobanco. Orientación Psicológica. Y ruta escolar. Estamos certificados en calidad ISO 9001-2015. ICFES Saber 11 nivel A superior. Contáctenos. 570-1060. Estamos ubicados en la Carrera Sexta, número 538. Barrio El Centro, Villa del Rosario. Encuéntrenos en redes sociales como arroba colsantri o en nuestro sitio web www.colsantri.edu.co. Colegio Mixto Santísima Trinidad. Tu mejor opción en Villa del Rosario. Ven, ven, conoce y diviértete en el mejor sitio de juegos, apuestas y entretenimiento de Villa del Rosario y sus alrededores. Recarga tu cuenta BetPlay o haz tus parlay de tickets. Juega Poker 71, Domino, Parques, Mesa de Pool, Mesa de Poker Texas y Poker Omaha. Disfruta todos tus partidos en 4 pantallas grandes Full HD, aire acondicionado, Wi-Fi, productos Frito-Lay, bebidas frías. 100% vigilado por cámaras de seguridad. Estamos ubicados en la Carrera Sexta, entre calles Cuarta y Quinta del Centro de Villa del Rosario. Abrimos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Silvestre Sports La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio Estamos en la calle Séptima, número 653, Centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín Una empresa orgullo del norte de Santander. En Restaurante Los Ochoa, disfrute del mejor pollo a la brasa, platos típicos, sobre barriga criolla, cabrito a la criolla, róbalo con camarones, comida internacional y una amplia variedad de platos. Restaurante Los Ochoa, con más de 50 años de tradición rosariense, ambiente familiar. Ubíquenos frente al Templo Histórico en Villa del Rosario. Domicilios 570-0268, Restaurante Los Ochoa, Orlando Ochoa, propietario. Aquí en Villa del Rosario, de Norte, de Santander, en Inversiones Moreno les podemos atender. Ahí se paga descontado y si se crédito también, colchones de buenas marcas, gaveteros y el somiel. Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención para todos les brindamos. Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención para todos les brindamos. Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención para todos les brindamos. Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención para todos les brindamos. Llegamos para cuidar del agua, llegamos para cuidar de ti. Acualia, tu compañía del agua. Hoy más que nunca, el agua es vida. Lávate frecuentemente las manos y zonas expuestas. Limpia y desinfecta a diario las superficies de alto contacto. Modera el agua que gastas, otras personas la necesitan. Comprometete con el ahorro y el uso eficiente del agua. Somos personas que trabajan para personas con vocación de servicio. Una campaña de Acualia, tu compañía del agua. Correo de atención al cliente. Atención, usuario, br.co, arroba, acualia.com. En el consultorio odontológico Dentisnova del doctor Odair Cabrales, su odontólogo de confianza, contamos con datáfono. Ahora usted puede pagar con su tarjeta de crédito o débito por un periodo de hasta cinco años. Ya no hay límites para mejorar su sonrisa. Llama ya o acércate para que conozcas todos nuestros excelentes servicios. Consultorio odontológico Dentisnova, un concepto especial en tu vida. Recuerda, el tiempo lo cura todo, menos las enfermedades de la boca. Estas las cura el odontólogo. Consultorio odontológico Dentisnova, calle Sexta, número 609, local 5, Centro Villa del Rosario. Celular 315-884-8915. Rehabilitación oral, ortodoncia, estética dental, endodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, periodoncia y cirugía oral. No pierda esta gran oportunidad de sonreír con tranquilidad. En droguería de Nash, servicio las 24 horas. Inyectología a domicilio. Llámanos al 570-8636, al 570-6473. O escríbenos al WhatsApp 315-624-4690. Domicilio gratis. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 614, centro de Villa del Rosario. Encuéntranos en redes sociales como en Facebook, Droguería de Nash. Droguería de Nash, servicio las 24 horas. Supermercado Los Primos, víveres en general. Venta al mayor y al detalle. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en la carrera octava, número 7-17, centro de Villa del Rosario. Supermercado Los Primos, víveres en general. Comidas rápidas El Manantial, nuestra especialidad de tostadería en general. Arepas en 18 sabores, hamburguesas, perros calientes, salchipapas, caldos, jugos naturales y algo más. Estamos en la calle Sexta, número 645, barrio El Centro, Villa del Rosario. Comidas rápidas El Manantial, dándole gusto a tu paladar. José Sachi Cabonilla y familia, administradores. Que Dios es real, yo bien lo sé. El concejal Diego Cárdenas del municipio de Villa del Rosario nos habla cómo va la construcción del templo parroquial. También la cometida que tiene que ver con la placa huella que comunica a Juan Frío con la parada. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, muy buenos días para todos los televidentes, para usted Gustavo, para nuestro amigo que nos acompaña acá en nuestra comunidad de Juan Frío. Para nosotros es un placer poder contarles a toda la comunidad de Juan Frío y de Villa del Rosario y Suárez Metropolitana lo que hemos venido trabajando y haciendo por nuestra comunidad. Este donde nos encontramos en este momento es un trabajo en conjunto que viene haciendo la diócesis de Cúcuta, nuestra parroquia, nuestra señora de Fátima, que ya fue entregada a nuestra comunidad como parroquia. Juan Frío tiene parroquia, las cuales hacen parte las capillas del Morichal, la capilla de La Uchema, Palo Gordo Norte, Palo Gordo Azul. Entonces, Juan Frío ya pasó a ser una parroquia, tiene un representante muy importante. Y como ustedes lo pueden ver en este momento, la infraestructura va creciendo a pasos agigantados. La verdad, agradecerle a toda la comunidad que nos acompaña cada día, que nos ayudan en la recolección de los recursos, a todo el grupo agente pastoral, Doña Mayra, el Padre Zahid, que está en este momento a cargo de esta parroquia, que han sido personas muy importantes desde el Padre Jaime cuando iniciamos este proyecto, para que hoy eso se esté consolidando. Lo que buscamos cada día es que proyectos de gran relevancia e importancia como este se sigan consolidando en nuestra comunidad y no queden ahí como en el olvido, pero cada día, como ustedes lo ven, el trabajo se sigue haciendo. Gracias a toda la comunidad, a todas las personas que apoyan, saben que esto es mucho de las donaciones, del diezmo, de las colaboraciones que hacen. Cuando acá hacemos la Eucaristía, todo el mundo apoya con un granito de arena y es el trabajo que ha venido haciendo y gracias a Dios, pues, esta infraestructura ha venido creciendo. Va a ser una parroquia muy grande, muy bonita, que esperamos sea muy relevante para toda la comunidad rosariense y que toda la comunidad, pues, también se volque a venir a misa los domingos, a conocer a Juan Frío, a disfrutar de su gastronomía, de su turismo, de lo que es Juan Frío y lo que tenemos para ofrecerle en el muy corto tiempo que esperamos encontrar ya esta parroquia construida. Por lo general, tenemos entendido que va a ser presencia el Señor Obispo acá, precisamente en esta nueva parroquia. El próximo 11 de febrero está programada la inauguración como tal de la parroquia, puede decir nada, desde el mes de diciembre, pero ya el día 11 de febrero tendremos aquí la Eucaristía inaugural con el Obispo, con nuestro párroco, que será, pues, un evento muy importante, bonito, porque, pues, Juan Frío lleva muchísimos años teniendo una capilla que estaba dentro del colegio, hoy ya acá se está consolidando lo que es la iglesia, nuestra parroquia, y este 11 de febrero, pues, invitamos a todas las personas que nos puedan acompañar, que vengan, que conozcan nuestra capilla, lo que se está haciendo, invitamos a todas las personas que deseen colaborar, aportar un granito de arena para la construcción de esta parroquia, que es muy importante, todas las personas interesadas en donar una cabilla, un bloque, una paquita de cemento, cabillas, todos, es bienvenido acá, porque esto, pues, se está trabajando en comunidad y es para el beneficio de todos, entonces, este 11 de febrero será esa misa inaugural donde se develará la placa de inaugural de esta bonita obra que se está haciendo y que esperamos sea de alagrado para todos. ¿Cuántos metros cuadrados tiene precisamente acá esta parroquia? Bueno, el lote es bastante grande, tiene más de 1.600 metros, que fue lo que se logró hacer en gestión con el alcalde anterior, estaba el señor Pepe Ruiz Paredes, en este momento ya el terreno está siendo adjudicado a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y la parroquia como tal cuenta con más de 600 metros cuadrados lo que es la parroquia, esta parroquia va a tener su salón parroquial, su casa cural, sus salones, talleres para capacitaciones, todo lo que contempla una parroquia y por eso se visionó de que fuera un lote bastante grande para que tuviera todas estas características. ¿Ya se nombró el sacerdote de acá? El sacerdote está el padre Zahid, en este momento acá ya destinado por el obispo y es el que ha venido haciendo todas las funciones desde diciembre, trabajó todo el proceso de la Navidad, todo el proceso de las novenas y hoy está ya encaminado completamente en el tema de nuestra construcción y es un padre que está bastante allegado a la comunidad acompañándonos, haciendo todo este proceso y sobre todo ayudándonos a conseguir los recursos para continuar esta bonita obra. ¿Cómo avanza el tema de la Placabueya aquí por la parte del cerro, precisamente aquí en Juan Frío y también hemos visto que la vida en algunos sectores está bastante deteriorada? Sí señor, el tema de la Placabueya es un proyecto que iniciamos hace un par de años que el año pasado se logró consolidar 700 metros de Placabueya que es la vida que conduce Juan Frío a la Parada, se lograron hacer unos tramos tanto del sector de la Parada como acá en el sector de Juan Frío, donde se hizo ya acceso a unos sectores de unas viviendas que habían acá que estaban bastante afectadas y es tanto que va a beneficiar a este sector y también va a ayudar a interconectar a Villa del Rosario, en los puntos Juan Frío, la Parada. Estamos ahorita a la espera de unos recursos que ya signó el INVÍAS del proyecto de Colombia Rural, son alrededor de más de 400 metros más de Placabueya que esperamos sean iniciados muy pronto, por ahí en el mes de mediados de febrero ya van a continuar con esta obra para poder lograr abrir ya como tal la vía es una vía bastante larga, tiene alrededor de 2.500 metros los cuales en Placabueya están solamente 1.200 entonces faltan todavía como 1.200 metros más de trabajo pero esperamos seguir haciendo la gestión, que ese es nuestro trabajo gestionar, conseguir los recursos para que estas obras sigan llegando a nuestra comunidad ya va a generar empleo, generar desarrollo en estos diferentes sectores. como usted me lo comentaba, la vía principal, sí señor es un proyecto que le hemos hablado al señor gobernador Silvano Serrano desde hace mucho rato, ustedes nos acompañaron en la visita que hizo el gobernador en el año 2021, le solicitamos la intervención de la vía se comprometió con nuestra comunidad al día de hoy seguimos esperando la destinación de estos recursos es una vía que pues es muy importante sobre todo que intercomunica a diferentes municipios como lo es Ragón Valley, Arrán, Villa del Rosario esta es su despensa agrícola, la parte agropecuaria, la parte que genera turismo, que genera desarrollo y una vía principal pues nos ayuda mucho a generar todas estas oportunidades para la parte agropecuaria para la parte turística y sobre todo pues para conectarnos con la parte alta de Palo Gordo Norte, Sur, La Uchema le hacemos el llamado al señor gobernador Silvano Serrano que atienda las peticiones que le hemos venido haciendo a diario para arreglar nuestra vida sobre todo en los puntos más críticos que están muy deterioradas y que esperamos poder contar con este proyecto en el muy corto tiempo El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Socha Hernández inauguró un importante parque recreacional en la zona de la urbanización La Pradera aquí un balance con la primera autoridad de los rosarienses Agradecido primero con Dios que hoy estamos dando una inauguración a un escenario deportivo recursos que nos dio el Ministerio del Interior y que hubo un gran proceso para poder ejecutarlo primero hubo cambio de gobierno, una cosa y otra, que firme un convenio, que firme el otro y aparte le faltaban unos recursos, me tocó adicionar a mi 412 millones de presupuesto mío el cual ya estaba posicionado como alcalde lo importante es que esta obra quedó bien iluminada ahorita con su área social con su oficina para el presidente de la junta comunal, el presidente de deportes con su gimnasio saludable, con su parque para niños, con su cancha sintética para microfútbol con su media torta como le decimos o sea con su salón, con su tarima, muy bonito que quedó y sobre todo también que con baños, con buena iluminación buenos acabados, las zonas climatales, muy bonito los andenes eso hace que gracias a Dios si volvieron los buenos tiempos en esta administración y que es una hora de mostrar del orden nacional y ojalá todos mis colegas inauguren obras así que no le falte ni un recurso esperamos que adicionalmente vamos a arreglar toda la malla vial de este sector y vamos a complementar obras como el arreglo del polideportivo de Campo Verde la cancha de Campo Verde a ver si hacemos aquí en Trapiches una cancha de béisbol con otra cancha de fútbol arreglar la malla y ahorita nos proyectamos arreglar el polideportivo de Villa Graciela con graría y con baños y me ahorrar ahí una de cereales deportivos que están totalmente acabados para darle a la zona norte, especialmente en el sector de Trapiches que llama todo esto una nueva vida en obras y sobre todo que también proyectamos hacer la vía que va de Campo Verde hacia la doble calzada o vía de Bocono que se llama vía del ojito me siento muy contento que la presidenta reconoció que hicimos esta obra la gente se comprometió con nosotros y de parte de la amistad municipal vamos a colocar un vigilante de noche para que cuide y de día uno también para que organice aquí todos los torneos y le damos ahora a la comunidad la caseta para que con lo poco que paguen de ahí tengamos para hacerle mantenimiento a esto aunque no alcanza pero igualmente con los recursos que yo le hicieron a la alcaldía del IMRD podemos mantener siempre este escenario en las óptimas condiciones para el servicio de toda la comunidad de la praera y por supuesto de los barrios o organizaciones vecinas de otra parte hemos visto que está avanzando esta obra de la Placabuella precisamente en la parte de Juanfrío entre Juanfrío y la parada claro la obra de la Placabuella avanza a pasos desgantados nos falta hacer unos bosculver ya hablé con el gobernador si el gobernador no la hace pues nosotros lo hacemos de recursos propios pero también avanzamos en cambiar el alcantarillado por toda la séptima para pavimentar la vía desde la plaza de mercado hasta Juanfrío y también estamos avanzando en el proyecto de hacer la Placabuella la pavimentada desde la ciudadela de la Arcilla hasta Los Vados y estamos terminando 17 calles en lo que es Galán lo que es Gran Colombia y lo que es Centro de Paz vamos a inaugurar tres polideportivos que los recuperamos y por supuesto que se avecinan grandes obras como es la recuperación del parque la terminación del parque Gran Colombiano el centro de convenciones el centro comercial ha sido abierto de la parada lo del distrito de la policía el monumento de la Biblia más de 7 mil millones que vamos a meter ahorita adicionalmente a la recuperación de la malla vial del centro y de otros barrios y por supuesto a pavimentar otras vías que se avecinan 3 mil millones por regalías en donde vamos a pavimentar todo lo que falta en Navarro, Montevideo, Montevideo y La Esperanza y después iniciaremos con el 20 de julio y prácticamente La Esperanza y Nariño porque con otros recursos que vamos a traer del orden nacional por envías vamos a ver si recuperamos toda la malla vial faltante de nuestro municipio también la zona de límites y también de la otra organización que va a pegar límites está Moreli donde vamos a traer a todo costo o no comunidad de gobierno y pavimentamos la vía principal hasta llegar a límites o llegar a la autopista entonces decirle a la gente que nos tenga paciencia que así como vamos a iniciar ya dentro de unos dos meses la cancha de allá de Santa Bárbara que vacila los 6 mil 500 millones de pesos así vamos a empezar también la de la parada y los dos grandes polideportivos que queda en Montevideo 1 y 2 así como el que hicimos allá en Navarro María Patricia Fernández es la presidente de la urbanización La Pradera en el sector de Lomitas ella nos habla de esta importante inauguración de este parque recreativo para toda la comunidad por parte de la administración municipal de Carlos Julio Socha Hernández Sí señores Buenas noches soy la presidenta de acá de la urbanización La Pradera donde tenemos la presencia en este momento del señor alcalde donde vino a inaugurar el parque Sacúdete que es una obra a nivel nacional con recursos a nivel nacional del Ministerio del Interior y agradeciendo al señor alcalde por su compromiso con esta obra que se pudo culminar para beneficio de toda la población de este sector de la zona norte de Villa del Rosario como lo es Campo Verde Lomitas del Trapiche Villa Graciela Colina Campestre y varios sectores más Lomitas también está incluido y aquí vienen todas las partes de este sector vienen siempre a estos escenarios deportivos Lo importante que ustedes tienen aquí es dónde sacudirse, ¿no? Sí señor, dónde sacudirse Sí, el nombre, ¿no? Sacúdete Parque Sacúdete es muy bonito y muy agradecidos con el gobierno y con la administración del doctor Socha por la terminación de este gran complejo deportivo para todos los jóvenes adultos Ahí vamos, señora presidenta Sabemos que tiene un costo sabemos que va a beneficiar a niños, jóvenes y en general y quedó muy bonito el escenario pero ¿cómo hacemos para que la gente tome sentido de pertenencia y lo cuide? Aunque el alcalde ya dijo que le iba a colocar vigilantes pero va más allá hay que todo el mundo a personarse y cuidarlo Sí señor esto gracias a Dios pues el señor alcalde nos dijo que nos iba a dar vigilancia privada que es muy importante por el sector por lo que ustedes ven que hay monte alrededor y aquí gracias a Dios en la urbanización La Pradera contamos con grupos por medio de WhatsApp donde nosotros nos comunicamos y cuando vemos personas que vienen ajenas o que vienen a hacerle mal uso a las instalaciones deportivas pues nos agrupamos y venimos y hablando les decimos que hay que cuidar las cosas ellos se van y si no se van pues recurrimos a la Policía Nacional Bueno haciendo relación a eso de sacudete usted le van a decir a esa malandrería a los malandros que vienen a hacer daño sacudete sacudete de aquí sacudete de aquí que vayan para otro lado sí señor bueno señora muy amable y esperamos disfruten ustedes de este nuevo complejo recreativo y deportivo que hay aquí precisamente en la urbanización La Pradera muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación por estar presentes y aquí están las puertas abiertas para cuando quieran venir también a disfrutar de las instalaciones El gobernador del norte de Santander Silvano Serrano se trasladó al municipio de Santiago para inaugurar algunas obras aquí un balance con la primera autoridad del departamento norte de Santander Bueno para nosotros siempre será muy placentero y satisfactorio poder visitar los municipios de norte de Santander en este caso en Santiago Puerta de Oro de los pueblos de Occidente anunciando algunas obras concluyendo otras entregando otras lo más importante es poder reconocer el trabajo armónico articulado con los alcaldes municipales con los concejales reconocer a nuestros diputados el esfuerzo y el acompañamiento nuestra policía nacional aquí tenemos nuestro coronel Chavarro también que siempre está muy dispuesto nuestra policía para brindar seguridad y convivencia y en el caso de Santiago muy especial porque es el corazón de los pueblos de Occidente la entrada a nuestros municipios con una gran obra como es el corredor vial entre Cornejo Santiago Puente Gómez Puente Gómez Salazar con una inversión muy grande que está en ejecución como lo he mencionado más de 25 mil millones de pesos que están dispuestos contratados listos para arrancar el poder terminar entre Puente Gómez y Salazar las obras lo que será la remodelación y adecuación de las fachadas del municipio de Santiago los dos estadios el de Gramalote y el de Santiago uno por 4,800 otro por 6,200 el de el de Gramalote la intervención que vamos a hacer también en Puente Gómez y de Puente Gómez hacia Gramalote dejar terminada también ese tramo de vía en el municipio de Lourdes también el señor alcalde con su proyecto de la nueva institución educativa lo mismo que en Arboledas el estadio municipal que está próximo a ser aprobado en Cucutilla el puesto de salud en Villacaro la terminación de las obras entre Villacaro y Alto Chiquito en pavimento rígido ya vamos a comenzar también la construcción del puesto de salud en el municipio de Villacaro y bueno y también para nosotros es muy importante todo el tema de inversión social vemos como hoy los adultos mayores se están beneficiando de un programa de atención integral el bus que hoy está acompañándonos que sirve también para poder sacar adelante el programa de salud visual con el programa de lentes mejor visión para nuestros abuelos la entrega de complemento alimentario el tema de ayudas técnicas el tema también de fortalecimiento al centro de atención al adulto mayor y así como eso vamos a seguir entregando hay más de 120 obras que están listas para entregar en todo el departamento norte de Santander Álvaro Ureña es el alcalde del municipio de Santiago él nos habla de la presencia de la gobernación trayendo obras para los pueblos de Occidente aquí lo tenemos en Metro Noticias mi abrazo especial hoy muy contento con la visita del señor gobernador me parece a mí que es un éxito total con la serie de obras que ha anunciado no solo para Santiago sino para pueblos de Occidente para Gramalote para Lourdes para Salazar para el tramo vial entre Cornejo Santiago Santiago Salazar que yo pienso que es la reención de estos municipios la mejora de la transitabilidad va a ser importante porque de hecho hoy viene mucho turista pero con la pavimentación total pues me imagino que esto se va a doblar entonces nos toca preparar nuestros pueblos a que hagamos un polo de desarrollo turístico que hagamos en cada municipio una oficina de turismo para poder darle a entender a los que nos visitan que nosotros nos vamos a fortalecer en esa materia Bueno doctor importantes los escenarios que tocó el señor gobernador hoy la población del adulto mayor entrega de esta tarima en el parque central y demás ayudas a la población de Santiago me parece que el gobernador le viene cumpliendo a Santiago y a Norte de Santander esas entregas que ha hecho hoy al adulto mayor por el orden de los 56 millones de pesos el tema del visual que hizo con 140 adultos mayores me parece a mi que eso es una obra social importante grande que lo coordina mi gestora social mi esposa y la oficina de desarrollo social del departamento a buena hora estos abuelos que han sido en el pasado también fueron dirigentes hoy con su mayoría de edad pues también merecen un trato especial gracias señor gobernador ¿cuántos habitantes tiene el municipio en este momento? tenemos 3600 habitantes los lugares turísticos para invitar a toda la comunidad norte a Tander básicamente tenemos el puente de la Laja un puente histórico y la hamaca aquí principal estamos a una cuadra del parque eso es el sitio emblemático pero tenemos otro sitio en las veredas como por ejemplo las lagunas en la vereda del páramo el cerro de la cruz hay muchos para mirar el templo histórico Santiago Apóstol entonces invito a todos a que visiten a la puerta ahora los pueblos de occidente Carlos Martínez director del instituto departamental de salud nos habla de la presencia de la gobernación en diferentes pueblos de occidente también invita a las diferentes jornadas de vacunación en todo el departamento no indudablemente nosotros hacemos acompañamiento a nuestro señor gobernador lo expresó hace un rato en ese volumen de obras de inauguración que ha sido un trabajo y un esfuerzo por parte de la administración departamental y con el liderazgo de nuestro señor gobernador hoy estamos acá en el municipio de Santiago acompañándolo no solamente en la inauguración o en la revisión de los avances de obras de infraestructura como en el tema de vida pero también acompañándolo en el desarrollo de obras sociales como la la apuesta al desarrollo de la ayuda que entregó al adulto mayor y de la misma manera a la revisión de obras de infraestructura como es el parque como es la cubierta de la cancha de fútbol o del parque que creo que fue lo que expresó y de la misma manera en los demás municipios del departamento todos los proyectos que se adelantan y igualmente expresar que hemos hecho una revisión muy importante al desarrollo y al avance en las obras de infraestructura y de dotación de las S del departamento y los puestos de salud que se adelantan en todo el territorio de Norte de Santander hacemos la invitación a la población a que acudan a los puestos de salud de todo el departamento que son más de 100 puestos de vacunación para efectivamente mejorar la situación de la población infantil de las mujeres embarazadas y de los adultos mayores que acuden a vacunarse contra la influencia de tal manera que hacemos una invitación a todo el territorio del departamento a los padres de familias a que lleven a vacunar a sus hijos y de esta manera seguir mejorando la condición de salud de nuestra población a esta hora les presentamos un balance de los operativos y actividades desarrolladas por las autoridades en el departamento norte de Santander nos encontramos sobre la ruta principal de Ocaña a Cúcuta garantizando la seguridad para nuestros turistas y comerciantes Ejército Nacional y Policía Nacional con el dispositivo de seguridad y permanente acompañamiento de nuestros viajeros sobre las vías nacionales Ejército Nacional Patria Honor Lealtad El 14 de julio del 2022 se expidió la ley 2251 donde ya no es necesario la expedición de informes de accidentes de tránsito en caso de daños materiales el ciudadano podrá recaudar todas las pruebas relativas mediante dispositivos técnicos y tecnológicos posteriormente deben retirar los vehículos colisionados y todo elemento que pueda interrumpir el tránsito y por último se debe acudir a los centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho es un honor ser policía Dios y Patria es un honor ser policía muy bien ahí le presentamos estas informaciones generadas esta semana en el Departamento Norte de Santander queremos agradecer a nuestros queridos colegas de las páginas Villanoticias Plus de todo un poco Mundo Noticias y nuestra alianza informativa que comparten este noticiero también queremos agradecerle a nuestro máster Steven Leonardo Vega Palacios que está al frente de los controles de nuestros medios de comunicación y antes de finalizar quiero mostrarles esta situación que se está generando en el sector de Villa Antigua este bote de agua constante que viene de mucho tiempo atrás esperamos que las entidades tomen cartas en el asunto sobre esta delicada situación en estos días estaremos allá precisamente hablando con los diferentes líderes del barrio Villa Antigua también queremos mostrarles esta situación que está generando la empresa Veolia que en algunos barrios no está prestando el servicio como debe ser ha llegado un nuevo gerente a esta empresa dicen que Escoba Nueva va re bien pero lamentablemente al parecer no aplica esperamos que tomen cartas en el asunto la administración municipal y que ponga realmente en cintura a la empresa Veolia muy bien queremos agradecer a todos ustedes la sintonía por estar al frente precisamente de las pantallas viendo nuestro importante noticiero que generamos desde aquí desde la zona de frontera mi nombre es Gustavo Ega Macías y los invito para que continúen en la sintonía del canal Metro Televisión canal 101 en cable éxito que lleva 30 años sirviéndole a la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera hasta pronto la ciudad de frontera está su el e f son todo aún todo lo todo 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 Gracias.